Un nuevo centro global de operaciones como Telemundo Web, el comisionado del condado José Díaz, además declaró hoy, 2 de abril, como el día de Telemundo, destacando lo mucho que nuestro canal contribuye en el progreso social y también económico de esta ciudad. Qué orgullo y gracias a ustedes por vernos y por hacer lo posible. Así nosotros llegamos a...